estamos bienvenidos a un nuevo vídeo de apple slashing gente espero que anden bien y en este vídeo les voy a mostrar una sensibilidad que está bastante copada bastante buena y a ustedes les va a servir mucho mejor y si juegan mejor que yo más aún y si juegan y si juegan con equipo mejor más recontra super aún mejor superado al máximo nivel dios porque bueno yo no estoy dando bien en la pelece pero esta sensi está bastante buenarda y la quiero compartir para que puedan implementarla ustedes y después me dejan en los comentarios cómo les va como siempre intentando aquí a orientar a la comunidad hay muy buenos jugadores en apex y la verdad que está buenísimo que te alaguen y digan che si puedo subir tu sensi o pasarme tu sensi cuando yo soy un bosta jugando pero bueno en fin lo agradezco mucho y comparto mi setting y arrancamos con el vídeo ya bueno muy bien seguimos con el vídeo entonces nos vamos a ajustes rápidamente nos vamos a controles de vista avanzados y actualmente actual hoy hoy estoy jugando así había subido un clip que no está mal tampoco subir la zona muerta explicó un poquitito y complementarla con la curva de respuesta entre 8 y 9 y 10 anda bien también mientras menor zona muerta tengamos mejores también se pueden funcionar de varias formas lo tengo explicado en varias guías y así estoy jugando ahora está bastante bueno pruébenlo y me dicen después en los comentarios que van a destrozar cabezas se los prometo se los prometo es así zona muerta en 0 límite exterior en 2 curva de respuesta en 8 velocidad de guiñada en 200 velocidad de inclinación que las vistas de arriba hacia abajo en 160 guiñada extra de giro 250 todo al máximo esto lo que hace es tener un poquito de velocidad bastante para girar bien que nosotros tenemos que tener en cuenta esto corremos giramos rápidamente para atacar al de atrás bien que nos dé el tiempo ese un giro tic tiki 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 y cuando ve un enemigo que pasa se frena pero poquito 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 zafable bien para que puedan la gente que juega de cadera puedan disparar un poquito de cadera y lo puedan terminar apuntando si quieren si está un poquito más elevadito lo que es el auto asistido de cadera está bien no es una cosa de cerca mientras más nos acercamos más se frena bien pero esta distancia está bastante buena normalmente apuntamos no a esta distancia y va mejor bien así que lo tengo ahí nos vamos a ajuste de nuevo rápidamente en 200 dijimos 160 250 todo lo que es de vista el resto todo todo en cero bien acá apuntando lo tengo en 90 en line asist si quedaría si se frena pero poquitillo poquitillo bien bien no es que se frena una cosa abismal está bueno accesible para aquellos que quieren empezar a mejorar la puntería con ésta con estos pequeños ajustes en 90 está muy bueno lo que es velocidad de inclinación de arriba hacia abajo lo tengo en 60 lo he subido un poquito pero se me va bastante así que lo bajé lo tengo en 60 y ahí está bien guiñada extra de giro con mirilla lo tengo en 170 esto sería la velocidad general general apuntando para todas las miras que pasó acá desactiven los valores ópticos obviamente si no tengo los valores ópticos activado lo que pasa es lo siguiente la velocidad general para todas las miras va a ser de 170 sería un apuntando un 4 vamos a ponerle mira vamos a probarlo sacamos el el avanzado si ahí apuntando lo tengo un 4 si mira bien más es más lento más rápido entre un 5 y un 5 y medio este es un 4 apuntando en ajustes básicos y bastante lento así que ahí está lo que es avanzado entonces quedaría guiñada extra de giro en 170 sería un 5 y medio apuntando entre un 5 y medio y un 6 casi velocidad de inclinación la vista de arriba hacia abajo apuntando en 60 y 90 apuntando el line así sí para que se pegue un poquito del enemigo está bien ahí ok lo siguiente a ver tengo acá bueno modo al tonismo lo tengo entrado vía como siempre y no sé por qué se me cambió que más que más que más que más que más los nutro de información de lo que tengo yo normalmente esto estilo de compensación de objetivos pueden poner pc es un poquito más fluido con line así no 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 funciona pero no funciona tan al 100% es una cosa muy leve lo pueden probar si quieren observe mira se frena un poquitito es como los objetivos se ve un poquitito más con más fluido el juego jugando en un lineal lo van a notar más todavía está bien ahí ven que una laceridad terrible bien ahí intento contar el cartelito sacamos esto piqui piqui allá lo lejos vamos a intentar conectar allá ahí atrás bueno un 88 no está mal tampoco voy a disparar a un enemigo con el 99 de acá no mira una línea de 231 bueno más o menos como para que ustedes vean y prueben esta sense lo que es gráfico estoy jugando en 100 ampliación de esto lo dejo preterminado como bien en sí lo único que dicen vibración de pantalla al correr el mínimo y el brillo el brillo lo tenía un poquito más elevado hay un poquito más de brillo le puse un poquito más de brillo así que esto creo creo que no volvió a nada muy bien entonces dijimos los valores quedaron así entonces le damos una repasadita para que lo vean lentamente zona muerta límite exterior curva de respuesta en 8 zona muerta en 0 límite exterior en 2 los ajustes por nivel de zoom los desactive bien lo que es velocidad lineada todo de vista en 200 160 y 250 el resto todo en 0 luego apuntando lo tengo en 90 60 170 y me han hecho una encuesta por ahí que armas le costaba más manejar el record me han puesto ha ganado la de bouchon que es una de las armas más complicadas yo me llevo bastante bien con la de bouchon lo que recomiendo es por ejemplo con esta sensi van a estar bastante bastante bien no pero no disparen al objetivo se va a frenar no un poquito también el line así en 90 está qué pasa se va a frenar un poquito no apunten fijo mover un poquito el stick el stick derecho el de apuntado mueven un poquitito cuando están apuntando el enemigo entonces como para encontrar un poquitito más el récord a ver no es una cosa de esto moverlo así es muy suave no como para conectar dentro de todo el cuerpo del enemigo el recorrer de la de bouchon a mí la verdad que no no sé me llevo bien no te digo que es una cosa guau pero me llevo bien igual que el jabo que me llevo bastante bien ahí lo vemos tengo un montón de en los directos y pueden ver malardeadas mías pero calculo calculo que cuando agarro un jabo y ven las deleteadas que pego en algunos momentos no se me mueve mucho no ya saben que muestro siempre mando no tengo nada lo digo por la duda pero manejo bastante bien el recoil no es tan complicado y no poner una sensibilidad muy alta lo que hago yo normalmente para controlar estas armas es bajar un poquitito la velocidad de inclinación con mirilla que es la vista de arriba hacia abajo no 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 la excesión o sea el exceso la excesión la excesión de ponerlo en cero porque se les va a complicar para moverse sí pero a esta a esta altura está bien no vamos a hacer un enemigo bien a esto ahí lo vamos a seguir de caer arriba hacia abajo y si lo tenemos en poco lo apuntamos bien lo tienen que probar y me tienen que dejar en los comentarios por favor espero que les sirva esto lo que no he modificado y sigo siempre firmes con mi esquema de botón evolucionado es el más cómodo lo recomiendo siempre lo digo y bueno gente eso ha sido todo después ya lo que son los ajustes del juego siempre lo mismo lo muestro tendrán pida juego mostrar su título que no esto lo muestro pero es algo que recibir daño daño cierra el menú de caja de enemigos de fabricación lo tengo que no es fundamental la ventana de mejora de arma que si eso está a gusto indicador de años en ambos también está a gusto son pequeñas cosas que están a gusto no con control de mochila propulsora para los que usan valkyrie lo tengo en alternal en el al final no deben alternar porque me parece mucho más cómodo saltar y apretarlo dos veces me parece mucho más cómodo que mantenerlo eso está a gusto también no bueno eso ha sido todo espero que les sirva que lo pongan a práctica y me lo dejo en los comentarios urgente y nos vemos en el próximo vídeo que voy a subir una setting setting de básico básico que está bastante bueno que estoy probando y me gusta mucho y la quiero compartir con la gente lo quiero compartir con la gente que no juega con ajustes de vista avanzados les mando un saludito grande yo soy sipo gracias por todo el cariño nos vemos prontito y bye bye bye